No jugamos mal partido. Realmente en un descuido en el primer tiempo, en un descuido donde no supimos cortar la jugada, llega el primer gol. Ellos, se ve que el ritmo de competencia es totalmente diferente a la nuestra, están a otro nivel. Eso te da la competencia internacional también y bueno, fueron más finos, más prácticos que nosotros. Como ustedes verán, hacemos todo el esfuerzo que está a nuestro alcance. El plantel también hace todo el esfuerzo, no hay que machacar mucho esas cuestiones. Ellos pusieron todo lo que se tenía que poner, dieron el esfuerzo, las ganas y bueno, no tengo nada que reprocharle a esa gente. A veces las cosas no salen, hay que ser realistas también. Guaraní jugó muy bien, fueron mucho más prácticos, fueron más finos que nosotros y bueno, el resultado está a la vista. No hay que disimular ni esconder nada. Por lo visto nunca me viste cuando las adversidades se me venían encima a mí. Estamos bien fuertes, estamos bien fortalecidos en todo lo que hacemos, estamos seguros de lo que hacemos. Bueno, capaz que el fútbol siempre es ganar o perder. Acá no hay punto medio y bueno, nos toca perder como cualquiera, hay que asumir eso. Y en mi mente está el de seguir trabajando con mucha fortaleza, con mucha seriedad como se dice y bueno, seguramente iremos hasta que la directiva o la gente correspondiente nos diga basta, no hay problema.